Memoria de cine argentino Ahora, vamos a recordar la película Historia de una noche Historia de una noche Historia de una noche es una película argentina de género dramático Filmada en blanco y negro del año 1941 y de 92 minutos de duración Producida por Argentina Sono Films y dirigida por Luis Zaflaski Sobre su propio guión, escrito en colaboración con Carlos Adén Según la obra teatral, mañana es feriado de Leo Perutz Siendo una de las primeras adaptaciones importantes de un autor extranjero en el cine argentino Y su repercusión seguramente contribuyó a la tendencia internacionalista que se fortaleció tiempo después La fotografía fue tarea del destacado Alberto Echeverre Encargándose del montaje Jorge Garate y Nicolás Proserpio Siendo responsable de la escenografía Raúl Soldi Y la música fue compuesta por Mario Maurano Fueron sus intérpretes Santiago Arrieta como Daniel Romero Sabina Olmos como Laura Valenzuela Pedro López Lagar como Hugo Morel Sebastián Chiola como Alejandro Luzzati Felisa Mari como Catalina Raimundo Pastore como Don Teófilo Valenzuela Y además Rafael Frontaura Elvira Quiroga María Esther Buchiaso Victoria Cuenca Y René Sutil Y no acreditados participaron Alfredo Jordán Y Eliane Arroyo Historia de una noche Es una historia de personajes Que se reencuentran con un triángulo amoroso En el que confluyen más los conflictos de dinero que románticos Donde los dilemas morales se resuelven Con acciones y decisiones precisas En una narración compleja Pero resuelta de manera transparente por Luis Zaflatsky Y como todo conflicto social No carece de humor Como la vida real Tampoco carece de ironías Un hombre con un secreto Hugo Morel Retorna a su pequeño pueblo Después de un largo tiempo Para descubrir que su antigua novia Laura Valenzuela Se ha casado Y su esposo Daniel Romero Tiene graves problemas de dinero Encontrándose en una situación económica desesperada Y está al borde del suicidio Por haber robado fondos en su trabajo Entonces Morel Decide ayudar al esposo de la mujer que ha amado El personaje de Santiago Arrieta Tiene la profundidad de los verdaderos seres humanos Lo mismo sucede con el de Pedro López Lagar Es un paisaje social Con objetos y personajes Totalmente precisos Y no hay una sola secuencia Estirada por demás Porque Luis Zaflatsky Maneja con soltura los planos Y el dinámico montaje de la historia En una encuesta De las 100 mejores películas del cine argentino Llevada a cabo por el Museo de Cine Pablo Ducros Hicken En el año 2000 La película alcanzó el puesto 43 El negativo original de esta película Se perdió Pero una copia original en 35 milímetros Fue conservada por la Filimoteca Buenos Aires Y a partir de ella El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales Realizó un nuevo negativo Entre los premios otorgados Por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas De la Argentina En 1941 La película Recibió el premio de Mejor Actor Para Sebastián Chiola La Mejor Adaptación Para Luis Zaflatsky Y Carlos Adem La Mejor Fotografía Para Alberto Echeverri Y la de Mejor Director Para Luis Zaflatsky Raúl Manrupe Y María Alejandra Portela En su Diccionario del Cine Argentino Escribieron Excelente historia De ocultamientos y sacrificios Contada desde cierto costumbrismo pueblerino Y cínico Filmada en un mes Su narración Y su tiempo Todavía consiguen atrapar En uno de los mejores títulos De su director El crítico Domingo Dinúbila Destaca a Pedro López Lagar En su interpretación De un cínico querible Que aunque incurrió En cierta afectada acidez Fue inteligente y personal Así como las excelentes actuaciones De Santiago Arrieta Sabina Olmos Feliz Amari Y Sebastián Chiola Sobre el filme Agrega Que el talento de Luis Zaflatsky Se patentizó En el ensamble De componentes narrativos Previamente valorizados Por un tratamiento Bastante adulto Esa probidad y equilibrio Más el empleo funcional De una fotografía de calidad De Alberto Echeverri Le permitió obtener Verosimilitud Drama Humor Suspenso Y toques poéticos O para decirlo Más redondamente La película Que él se propuso hacer El crítico Fernando Peña Opinó En una trama Donde nadie Es exactamente Lo que parece Se destaca El personaje Que interpreta Pedro López Lagar Uno de esos Solitarios Y marginales Que se dejan Llevar por la vida Y que reaparecen Con frecuencia En la filmografía Del realizador En ese sentido Aunque el contexto No es policial El personaje De Pedro López Lagar Prefigura Ciertos elementos Del film noir En su aceptación Resignada De los caprichos Del destino Y en su voluntad De desaparecer De la vida De los demás Sin dejar Ni siquiera Un buen recuerdo Luis Zaslaski Logró Por primera vez Esa rara combinación De satisfacción Artística Y repercusión Comercial Cabe destacar Que en el año 1961 Luis Zaslaski Realizó un remake De su propia película De su propia película En España Con el mismo título Con Adolfo Marsiliach Como Daniel Romero Paquita Rico Como Laura Valenzuela Y Jorge Mistral Como Víctor Morel Historia de una noche Se estrenó El día miércoles 9 de abril De 1941 En el cine Monumental De la ciudad De Buenos Aires Y esto fue Memoria De cine Argentino Recordando Recordando Hoy Esta muy buena Y destacada Película De Luis Zaslaski Del año 1941 Que se tituló Historia De una noche De la 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 noche Gracias por ver el video.